Música Es el glamping más divertido y familiar de Latinoamérica, contamos con cuatro tipos de glamping diferentes como es el glamping estándar, el glamping deluxe, las cuevas tipo hobbit y los chalets colombianos El glamping cuenta con atracciones como paintball, cuatrimotos, cable vuelo, tiro al blanco y contamos con una serie de actividades que ustedes pueden realizar o stands comerciales de cerveza artesanal, productos artesanales están los jugos naturales y está una venta de lácteos, de yogur griego y de quesos que también son muy ricos y orgánicos para probar Música Está ubicado aquí en el kilómetro 1, vía el teleférico, la mesa de los santos Música Bueno, las cuevas tipo hobbit es una experiencia espectacular porque ellas tienen su baño privado, su televisor, son unas habitaciones supremamente cómodas y tienen calefacción con una chimenea eléctrica privada lo que en las cuevas podemos acomodar dos camas dobles o cuatro personas para que tengan una experiencia también familiar en el dado caso que quieran venir Quiero recordarles que en cualquier alojamiento en Glamping pueden traer niños y mascotas que son algunas de las preguntas que siempre nos hacen pueden venir con sus niños y con sus mascotas Entonces una invitación especial a que conozcan las cuevas home Música Bueno, si ya tomaste la decisión en cuál de nuestros cuatro alojamientos te quieres hospedar te cuento que manejamos cuatro tipos de planes El primer plan es el plan básico que tiene el desayuno incluido El plan relax viene con el desayuno, el almuerzo y la piscina El plan full tiene desayuno, almuerzo y la cena tipo picnic, decoración dentro del alojamiento y tiene tres actividades, una extrema y dos divertidas Y el plan bienestar que viene con desayuno, almuerzo, cena y el masaje para dos personas Todos nuestros planes están en precio para dos personas Y sin importar en qué plan escoja, básico, relax, full o bienestar van a disfrutar de karaoke, fogata, zonas picnic, zonas sociales, zonas deportivas y el tradicional de Juegos Bolsa Música No olvides reservar a través de Weekend Santander Música 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 Música